Cuando justo entiendelo Si quieras o tomas Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quiero No sé lo mejor Ni tú ni tal opción No tengo más contigo que mi amor Ni algo que mi piel Quiero viajar de ver Serás invenenando el sol Si te gusta vivir Te juro que también Yo pueda darme algo de valor Potencias con amor Y con un tocador No quiero que nunca llegaste a ti Eh, se le dio ganas de lo que te va a dar A ver si se te quita el frío Mi pobre corazón Se te quita la rupia que traigo Mi pelo Me llevas todo más Si mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quiero No quiero que no me drogas Mi joven Miônginio Me dolphins Yo tengo abogado No quiero que no me drogas Pero yo, en su mundo No quiero que no me drogas No quiero que no me drogas No quiero que no yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!